Hoy vamos a estar conversando con Yasmany Kopeyo, atleta que ha sido subcampeón del mundo, medallista olímpico, campeón europeo en los 400 metros con vallas. ¿Qué tal, Yasmany? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a ver, aquí estamos. Bueno, Yasmany, ¿debutas con 12 años en los 400 con vallas o en el de atletismo en general? No, en atletismo en general con 12 años. Con 12 años. ¿Nunca habías practicado ningún deporte antes que eso? Sí, había hecho bolseo, pero solo por motivación de los chicos del barrio y eso, que me decían que hiciera bolseo o taekwondo o cosas así, pero después que pisé la arena de atletismo y con 12 años me quedé definitivo. ¿Cómo es que llegas al atletismo? O sea, ¿cómo llegas a la arena? No, siempre que estuve en la escuela, como se llama la primaria, de hacer la educación física, entonces tenía un profesor de educación física que me decía, deja estar en la ubería, de estar haciendo bolseo, o sea, que tú eres muy rápido, tienes que hacer el atletismo, el atletismo. Y él se iba a vivir para Estados Unidos. Me dijo, antes que yo me vaya para Estados Unidos, yo te voy a poner a ti, contarte un entrenador bueno de atletismo. Y se fue a Talla Piedra, a mil sitios por Ciudad Aportiva, y no encontraba a uno bueno. Bueno, al final fuimos uno en Talla Piedra, pero ese quería que hiciera 5.000 y 10.000. ¿Fondo? Sí, fondo. Y decía, no, 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 cuando yo les fui a explicar, no, estoy ahí, pero me canso mucho todos los días haciendo carreras largas, eso no me gusta, yo soy mate de carreras cortas, pero como él me dijo que te iba a hacer entrenamientos cortos, y me dijo, no, no, salte de ahí ya. Y fue conmigo a la Ciudad Aportiva, y me presentó a Omar de Mixto Cleo González, que ahora vive en España, estaba trabajando allá en clubes con niños y eso. Y estuvimos trabajando de los 12 años hasta los 17 que subí al equipo nacional. Tengo entendido que tuviste problemas en el crecimiento, que se te hizo, que tenías alguna dificultad. Sí, estuve a veces mucho tiempo como para dejar de entrenar, porque cuando estaba en mi mejor forma de entrenamiento me dolían las rodillas, no sé si este hueso de aquí es malísimo para el entrenamiento. Y entonces todos mis compañeros de la EIDE, no sé si estaban todos fuertes, y más altos que yo me sacaban casi dos palmos de apaño y decía, es que no puede ser que todos corran fuerte, y yo no pueda, ¿no? Entonces me cogía ese bajo de que no voy a entrenar más, porque entonces cada vez que hacía cualquier ejercicio, pesa, un salto, me dolió la rodilla, la rodilla, la rodilla. Y era que estaba intentando crecer, y no sé, como que había comprado de que no podía, no podía, hasta que ya me fui un día como con 16, 17 años, a la casa, y empecé, tú vas a ver que yo tengo que crecer, yo tengo que crecer, tenía un marco en la casa, y yo me colgaba todos los días ahí, todos los días, todos los días, y crecí, cuando vine al otro año, que empezó la temporada, todos mis compañeros que me sacaban cachos, ya estaban encima de ellos, me decían, pero ¿cómo creciste tan rápido? Es que lo tenía todo aguantado, y de momento salió todo. El estirón, ¿no? Sí, 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 salió todo rápido. O sea, no era nada médico como tal, no tuviste que pasar por un médico, ni nada. ¿Qué te decían en la casa? Porque supongo que estarías un poco preocupado, ¿no? No, yo... Con ese tema. Simplemente mi familia me siguió apoyando, me decía, ¿cómo vas a dejar el atletismo? Porque, no, que la gente son más fuerte que yo, más alto, entonces yo compito, entonces cuando estoy bien, tengo que parar de entrenar, porque me vuelen mucho las rodillas, entonces cuando me vieron así grande, decía, ahora estás más alto, ahora comes más, ahora todo un problema, ahora... Pero bueno, todo quedó en familia y bien. ¿Cómo es que ibas a las vallas? Las vallas, primero que todo, pasé corriendo 110 con vallas. Bueno, en el combinado, cuando eres pequeño, 12, 13, 13, 14, te hacen hacer varios eventos hasta que tú te vas especializando en uno. Y yo hacía 80 metros, 80 con vallas, y había un combinado que hacía 300 planos. Pues bueno, no, el mío era... Ese es el combinado A, el combinado B era 80 metros, 80 con vallas y 300 con vallas, ese es el que hacía yo. Y ahí empecé a correr, a correr, pero la valla corta, también por problemas, la rodilla, entre 80 metros, esa cosa no podía hacerlo. Entonces mi... El entrenador, el cubano que digo, empezó a ver que tenía tipo de que podía hacer carreras más largas. Y yo, bueno, vamos a hacer... Ojalá que pueda en un futuro, cuando empecé a 156, que se pasa a la categoría más grande, se hace evento más cerrado que 400 con vallas. Y vamos a trabajar 400 con vallas y así te vamos a dirigir por ella. Háblame de ese entrenador. Omar Demistocle. Demistocle, sí. Demistocle. Estuvo ahí y se alegró mucho ver a verme, que esté enfocado en lo que estoy. Y... Y mucho de lo que tengo hoy, la disciplina, todo ese trabajo que trabajó conmigo cuando pequeño, me hizo muy disciplinado por lo que tengo hoy. De que, gracias a él, me decía, tienes que estar todos los días temprano aquí, así. Toda esa disciplina la tengo hoy dentro de mí, que voy así con mis nuevos entrenadores. Que no me gusta ir al tal de los lugares, siempre estuve ahí con todo. Y esa disciplina se la voy a agradecer siempre. Y todo el proyecto y todo lo que él creyó en mí. Incluso cuando mi medalla olímpica, él siempre había dicho que yo iba a ser un medallista olímpico. Y que yo le decía, no, eso me cuesta mucho porque viviendo aquí en Cuba, eso me lo decía, estando aquí, no. Tú vas a ser olímpico, tú vas a ver, tú vas a ver. Bueno, me costaba tanto trabajo creerlo, que bueno, hasta cuando vio que gané la medalla, empecé a llorar y decirte lo dije, cuántas veces te lo dije, qué te iba a hacer. Y puedes correr más y puedes ganar más. Y nos veamos muy bien, tenemos una relación muy cercana. Incluso estuvo en el cumpleaños hace poco y lo felicité y esas cosas. Estamos bien, nos veamos bien. Incluso si vamos en marzo otra vez a España, estar ahí mirándome y esas cosas. Yasmán, ¿y cuándo llegas al equipo nacional? Al equipo nacional hicimos un campeonato juvenil, Santiago-Cuba, yo quedo campeón nacional en mi dos especialidades, ganó el 400 valla y el 400 plano dentro segundo. Pero bueno, ya yo me estaba especializando más en la valla que en la primera. Y ya lo que correr el 400 plano era algo subjetivo. Y hubo muchos entrenadores interesados en mí hasta que me captó el entrenador de aquí de La Habana, Ricardo Molina, que hoy en día es entrenador del equipo nacional todavía. Y nada, con 17 años entré al equipo nacional y fue mi primera vez muy feliz de haber entrado al equipo porque es solo que prácticamente todos los chicos que están en la calle o espa provincial, EIDE, como era antes. Ahora no sé cómo lo están gestionando. Es el sueño de estar en el equipo nacional. ¿Cómo fue el paso por el equipo nacional? La evolución de tu carrera. El equipo nacional, no puedo decir que estuvo bien, pero muy frustrante porque era constantemente, desde que estás en el entrenamiento hasta que llegas a las competencias, estás constantemente en una tensión muy grande porque te hace ser de que el que está delante de ti tienes que tú ganarle siempre o el que está detrás de ti no puede ganarte. Entonces tú estás como que entrenando siempre por encima las posibilidades de que el que está detrás de ti no te puede ganar y así. Entonces fue un paso muy frustrante para mí porque disfruté lo que hacía en el equipo nacional, pero no me sentía libre de yo hacer lo que yo quería porque era constantemente una... Exigían demasiado para lo que había allí. Entonces, feliz por una parte, pero normal. No te puedo decir que fui muy, muy, muy feliz. Estuve presionado todo el tiempo que después que yo salí de ahí, que estuve viviendo en Europa, digo, se ve que todo ha cambiado directamente después de que salí de ahí. Y nada, normal, 50-50. 50-50, no puedo decir que... A ver, ¿no te dejaban entrenar con quien tú querías? Tenía que ser con quien ellos te... Sí, claro, porque yo me había formado mal en la academia en la calle y entonces al llegar ahí habían pactado, ¿no? Que si yo lo voy a seguir mirando, sí, sí, tú. Pero bueno, un día llegó el entrenamiento y él parece que vio que no teníamos evolución y dijo, ya, se acabó. Entras al equipo nosotros y si estás aquí, tienes que hacer lo que digo yo y ya está. Como todo, aquí tú sabes que tú... Puedes hacer récord del mundo entrenando por la calle por un entrenador. Y cuando entras al equipo nacional... Y cuando entras al equipo nacional le dan el mérito del que lo hizo todo. El que no hizo nada allí. A los 24 años te dan de baja del equipo nacional. 23. 23. Te dan de baja del equipo nacional. Supongo que haya sido un golpe muy duro, ¿no? O sea, te quedas sin lo que has hecho todas tus vidas, ¿no? Sí, claro, porque yo vivo y... vivo y muero por mi trabajo. Me gusta muchísimo el atletismo. Si no, le puedo preguntar a mis entrenadores lo exigente que soy por mi trabajo. Y entonces yo no tenía más nada que hacer. Entonces yo... Ese año estaba la Olimpíada del Deporte Cubano. No sé si recuerdan que antes hacía ejercicios occidentales, ejercicios orientales. Estabas al ALBA y ya estabas a la Olimpíada del Deporte Cubano. Ajá, la Olimpíada del Deporte Cubano. Y yo quedo campeón nacional. Mi entrenador y Omar Cisneros habían quedado... Se habían ido de gira. Habían ganado una gira de invierno, verano. Sí, verano. Y estaban compitiendo y habían tenido buenos resultados para allá. Entonces todos... Ellos tenían un mundo allí y yo tenía el de aquí, el de Cuba, que tú sabes cómo es aquí la presión. Hay que competir aquí, que si hay que competir en el... Me acuerdo del... Memorias Barrientos. Eso, Barrientos. Y tienes que ganar aquí. Bueno, todas esas cosas yo las gané fácil porque, bueno, se supone que la primera figura estaba afuera. Yo era la segunda y estaba... como que cumpliendo mi parte aquí. Y había ganado con 49-70 y algo en nacional. Y nada, de momento... Estoy muy tranquilamente en el equipo nacional y entonces empiezan, ¿no? Que van a hacer recortes en el equipo nacional, van a hacer recortes en el equipo nacional. Digo, bueno, yo no creo que van a hacer recortes. Yo quede campeón nacional, no tengo nadie que me gane a mí, que me gane a mí, normalmente. Es Cisneros y está afuera en Europa. No tengo por qué yo perder con los de aquí. Entonces, efectivamente, se hizo un recorte de allá. Vino a mi entrenador, me informó, mira, hermano, y tengo que hacer un recorte, no puedes seguir más en el equipo nacional. Porque me exigieron ahí arriba, en la dirección, de que tú no tienes un nivel para estar en el equipo nacional y tengo que hacer recortes. Pero te doy una facilidad, como tú vives en La Habana, puedes seguir viniendo por fuera, pertenecer aquí, pero venir por fuera, no eres del equipo nacional, pero bueno, con la baja tuya tengo que captar a otro atleta, ponerlo aquí, menor que yo. Y tú venir de La Habana Vieja, aquí todos los días en el autobús, y venir aquí a entrenar, y le dije, mira, esa no es la condición que yo quiero, si yo me voy, me voy y ya está. No fui a pelear por mis derechos, de que dame, porque varios atletas lo hacen. Yo me quedé tranquilo, porque yo dije, bueno, voy a demostrar de lo que yo tengo dentro. Y me fui a entrenar por fuera. Yendo a Marrero. ¿Tú solo? Sí, 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 yo solo. Dos veintidós, dale cuatrocientos para, la cuatrocientos para Guanabo, entrenando en la arena del solo. Siempre con la rabia de que yo, de demostrarle a ellos de que se habían equivocado. Y mil trabajos fuimos después al campeonato. Y esto que hay en Camagüey, el Fortuno. El Fortuno. Rafael Fortuno, ¿no? Se llama así. Sí. Dije, esta es mi oportunidad. ¿Qué más voy a hacer? Ya tenía, no tenía nada que perder, y digo, vengo aquí, gané cuatrocientos metros. ¿El liso? El liso. Gané cuatrocientos con guayas. Y por, como se dice aquí en Cuba, por payasa mía, quise hacer doscientos metros. Hice bronce, con 20, 96. Quiere decir que había corrido todo fuerte. Todos mis mejores tiempos lo hice ahí. Y ahí hubieron diferentes entrenadores, no, no, para regresar al equipo nacional, que yo te quiero para cuatrocientos, yo te quiero para doscientos. Como vi toda esa gente peleando por mí, yo dije, ve, que se habían equivocado. Y yo dije, vuelvo a regresar al equipo nacional, va a ser que cuando se cansen de mí, me van a volver a votar. Yo con 23 años, 24 años, se había contactado conmigo un club de España, el Castellón, donde trabajaba el entrenador. Y me dijo, te voy a hacer todo lo posible para sacarte para acá, si era un papel, le pudo. Y llevo, y tuve el riesgo de haber rechazado las ofertas del equipo nacional. Yo poniendo por encima de todo la de España, que siempre estaba, no, vamos a ver que si se puede, que si no se puede, que si se puede. y al final se dio y me fui a España. ¿Cómo es entrenar en un club profesional? O sea, porque aquí en Cuba no conocemos muy bien cómo es que funciona el atletismo ya a nivel profesional, a nivel de clubes. Sí, a nivel de clubes es como, tienes una facilidad de andar libre, por lo que tú te sientas, entrenas o no entrenas o lo que sea, pero a la hora de competir con los clubes te llaman una semana antes y forman mi equipo como diciendo, hablan con los entrenadores, ¿cómo está el atleta? Sí, así, está, compitió bien, no tiene las cargas altas, bajas, puede venir a competir aquí, necesito que me haga doble carrera, necesito que doble 400, 200 para darle puntos al club, ¿no? Y tienes una libertad de hacer lo que tú quieras para poder llegar óptimo a las competiciones del club, que equivale a tu dar los 8 puntos que es lo más importante y te hace ir libre, ¿entiendes? No tienes esa tensión de que si ganas está bien y si pierdes ya sabes que tienes un pie fuera de esas cosas porque la federación siempre va a estar ahí, si haces la mínima, vas, vas, no es como aquí que haces la mínima y te dicen, no, si no eres finalista o medallista, no vas, porque en Turquía tú hay 50 atletas, 50 atletas hacen la mínima pero compiten y se quedaron esas pero se ganaron el boleto de ir al evento, ¿entiendes? Aquí tú te ganas el boleto, te dicen, no voy a gastarte, no sé, 500 dólares en un vuelo porque no vas a hacer nada y no hay que... O sea, se premia el sacrificio, ¿no? Se premia el sacrificio, eso mismo. ¿En España en algún momento se habló de nacionalizarte? No. ¿De entrar al equipo nacional de España? Nunca, nunca nadie se acercó a mí a decirme nada porque en ese momento había un corredor más o menos de 49, 70, 80 así parecido a mí y entonces no le hacía falta como refuerzo, ¿entiendes? Como que vamos a nacionalizar a Copé porque en tal momento va a ser pero no y entonces cuando yo hago la final del mundial de 2015 se me acercaron periodistas españoles y le digo ¿cómo es posible que tú entrenes en España y hagas todo en España y no te hagan nacionalizado español con la falta que tenemos de un corredor de este evento, ¿entiendes? Yo, bueno, yo estoy aquí ahora y yo no, a mí nadie se me acercó pero en ese momento parece que le explicó un poco como diciendo ¿cómo dejamos escapar esa joya, ¿no? Pero nunca presenté tan poco papel y nadie me dijo ven que te voy a hacer que te voy a jugar con los papeles en ahí y yo vivía ahí como un extranjero más y competías por solo por el club Sí, competía por el club eso te permitía competir también supongo que en el resto de Europa ¿no? Sí, al tenerle un club de Europa te hace ya ir a un meeting de España Francia Italia así ¿cómo es que llegas a Turquía? Sí, a Turquía efectivamente como tenía en el mismo club un correo que hacíamos los tiempos iguales me empezaron a echar de lado en el club y dieron bueno si este chico corre igual que Coppeo no tenemos por qué pagarle un extranjero ¿qué edad tenías en ese momento? tenía 25 25 sí 25 años y entonces empezaron a echarme un poco de lado empezaron a hacer recortes salariales Coppeo iba afuera todo digo otra vez arrastrar todo lo mismo de Cuba entonces Coppeo aquí quítala allá y la pasé muy mal también hubo otra vez otro bajón deportivamente que dije donde estoy yo pasa algo malo pero voy a seguir tirando para adelante e incluso quería regresar a Cuba quería volver a Cuba regresar aquí yo dije bueno si estoy pasando trabajo aquí con lo que es con el deporte esas cosas que no compito no gano dinero ni puedo hacer lo que me gusta aquí para poder mantenerme me voy a Cuba y estoy con mi madre que estaba si no te sientes bien ahí vente para aquí entonces pero bueno en julio tenía un manager desde Bulgaria que yo le expliqué mi situación y me dijo mira hermano nosotros tenemos un club en Turquía un manager es un representante un representante que le busca competiciones o sponsors de zapatillas o de ropa deportiva cosas así para darle publicidad a las cosas me dijo tenemos un club en Turquía que está interesado en ti pero tienes que llegar ahí y hacer todos los eventos que decía mira si yo en Cuba corría desde 10 metros hasta 5.000 y no pasaba nada claro que lo pudo hacer y me dijeron fui a una reunión allí y yo no sé estamos aquí necesitamos un hueco tienes que hacer 110 combayas 400 combayas todo lo que hace falta para sumar esos puntos para el club y yo entrenando para 110 otra vez con dolores bueno como hacía años no corría en 110 y cuando yo hago esa liga de club allí con los jefes que me vieron que tenía ese talento así se sentaron ese mismo día por la noche me miraron si tú quieres que te hagamos turco nos miré y le dije claro a mí cualquier nacionalidad porque necesitaba explotar lo que tenía entrenando entrenando y sentado en casa a ver los pueblos campeonatos mundiales europeos esa cosa en casa y entonces no servía para nada tenía buenos resultados pero no viajaba ni hacía nada y llegué a turquía así el club el manager me envió allá a fenerbahce a istanbul que llegué ahí me enamoré de la ciudad y dije creo que me voy a quedar aquí y hasta el sol de hoy estoy muy agradecido de haberme llevado a turquía para competir cambiaste de entrenador de nuevo supongo sí tuvimos problemas no personales sino no nos entendíamos deportivamente entre el cubano Omar que no nos entendíamos porque siempre que llevaba las competiciones llevaba un poco con choque como que un poco cargado esas cosas así entonces no había un explote de que entrenaba los tiempos salían bien el entrenamiento y cuando competía salía otra vez 49, 60, 50 entonces no había un explote y conozco después a base de mi compañera de equipo de aquí de Cuba y ahí Leis Pedroso estaba casado con un italiano que era entrenadora de ella y ella empezó a tener muchos resultados en Cuba corría 58, 59, 57 y al momento empezó ahí 56, 55 hasta hacer récord de Italia 54, 54 y yo siempre le cuestionaba que tú entrenas muy poco no creo que puedas correr así creo que vas a... y ella me decía tú lo que entrenas mucho tienes que bajar un poco entonces tú sabes vamos vente para acá para el equipo vente para acá para el equipo y bueno vamos a intentarlo me fui ahí a Salerno y estudiamos mira yo soy así al empezar mis tiempos personales que tenía pero con estos tiempos como tú no has podido correr 48 todavía con estos tiempos son para haberlo ya hecho hace rato y yo no sé no sé no sé si es carga de entrenamiento no sé qué me pasaba que no me salía el resultado y conozco a Márcimo Matrone que hasta el sol de hoy es el que ha estado ahí dándome esa sombra te cambió un poco la carrera ¿no? supongo sí me cambió no la carrera la forma de correr me fortaleció mi cuerpo digo la carrera deportiva sí sí eso sí la carrera deportiva sí gracias a él pero ganamos en muchas cosas en técnica en fuerza y ahora quiero que me hables un poco primero de lo que supuso emigrar para ti para tu familia y después que me hables un poco el choque cultural con Turquía porque es totalmente o sea diametralmente puesta a Cuba bueno con mi madre no me costó mucho adaptarla porque yo cuando estaba en el equipo nacional viajaba venía viajaba un mes 15 días 20 días 30 días y lo decía nunca ella nunca quiso que yo me quedara ni hiciera nada por ahí y yo siempre le decía mira mami yo estoy de misión hasta el día que estoy en Turquía de misión 6, 7 meses igual 8 meses yo vengo aquí a Cuba a verte siempre voy a venir a verte pase lo que pase voy a venir a verte entonces ella se da todo ese sistema para tener esa fuerza porque su hijo más pequeño viajaba y venía así y le encantó la idea yo después que empecé a ganarme esas cosas se dio muy feliz por eso y llego a Turquía me cogió allí la cultura de de esos locos allí que son un amor prácticamente me han brindado muchísimo cariño desde que estoy allí y hasta bueno hasta estos dos últimos años ahora pero bueno no se puede quitar lo que han hecho en 6 o 7 años el amor que me han dado hasta por un año problemas que ha pasado tú sabes la economía como está ahora y la pandemia y todo lo que ha pasado los entiendo también pero que me entiendan a mí pero y estoy muy contento con ellos siempre he dicho que respeto mucho a los turcos tienen muchísimo talento muchísimo amor es prácticamente parecido a un cubano de sangre caliente son muy viscerales sí sí y son muy también tienen un temperamento fuerte no sé si has visto novelas como se ven en la novela son así y estoy encantado y mi familia que tengo allí lo mejor que me tiren de Riviera si quieres que no necesito otra yasmani y dominas el turco soy le voy le más o menos más o menos más o menos pero incluso mi esposa está ahí ahí empujándome empujándome pero bueno ella es turca 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 ella sí es turca y yo soy la que le ha dicho a ella que hable español que hable español pero ella habla mejor español que tú ya ella hablaba español porque ella estudió en España y entonces pero sí sí me ayuda muchísimo que ella normalmente para tener más a los turcos encima de ti esas cosas tienes que hablar el idioma entiendes o no Turquía cualquier país que te acoja si tú le hablas su idioma ellos dicen vale es uno más de nosotros aunque ya lo soy de ellos aunque cuando no lo hablaba ni nada que lo había entregado decía hable o no hable no me interesa tiene que ser de aquí pero bueno ahora siempre hay 10 o 15 que dicen si hablar un poquitico más si hablar un poquitico más pero estoy intentando estoy intentando más o menos culturalmente es un país digamos que está en el medio entre Europa y Asia eso también supongo que enriquece un poco la vivencia si pero la gente que vive en Asia son más ¿vives en Estambul? yo no no me fui a Ankara porque como tal a la capital es una locura vivir en Istanbul por el tráfico que hay muchísimas personas hay como 13 millones 16 millones de personas imagínate para ir yo a trabajar o entrenar lo que sea tenía un estadio cerca de mi casa relativamente que era ir en carro en 15 o 20 minutos y echaba de ahí a ir una hora 20 una hora 40 y después de regreso cuando veía el tráfico eran dos horas para travesía todos los días así no podía entonces le digo arrancamos aquí para una ciudad más tranquila porque era mal ese de ir de trabajo en trabajo así hablemos ya cuando eran los resultados me comentabas ya que en 2015 llegas a la final del mundial ahí ya si te das un poco como que dices bueno ahora si puedo en el 2015 fue un año también haciendo carreras hice como 10-12 carreras buscando la mínima para el mundial y no salía nada 49-70 80-80 pedían 49-40 para el mundial de Beijing si Beijing 2015 y yo allí corre para acá corre para acá Grecia incluso fui una vez una carrera en Grecia buscando la mínima que estuve viajando 22 horas llegué allí entre avión carro una ciudad para atrás buscando la mínima 49-54 nada para atrás ya me quedaba y mi entrenador me decía te he entrenado a tope ya no sé qué hacer más contigo porque ya lo tienes en las piernas tienes que salir de algún lado y me quedaba en dos oportunidades como unos 6 o 7 días para que cerrara el plazo el plazo y empecé a hablar con el club necesito una carrera urgente nacional lo que sea me pones ahí unos chicos pero necesito competir y hago 49-39 la mínima mundial después de eso se libera todo mi cuerpo llevo al campeonato mundial digo bueno aquí no tengo nada que perder voy a disfrutar primera carrera 48-92 48-64 48-44 en la fina decía que estaba en las piernas ¿no? entiendes pero y ahí fue cuando empezó ya después de ahí gracias a Dios he corrido tres finales mundiales seguidas me falló ahora este año por problemas físicos pero ahí estamos peleando en el 2016 eres campeón bronce bronce olímpico bueno campeón de Europa y bronce olímpico soy campeón de Europa en afterdance y esa fue el recuerdo más grande que tengo porque era cuando ya yo rompo algo grande en mi carrera entiendes para mí cuando yo ganó la media de Europa empecé a llorar como un niño decía ahora tengo algo grande estoy muy feliz ya de tanto trabajo que había en el podio me empezó a salir todos los problemas de Cuba todos los problemas que he tenido ya empecé a llorar y llorar y llorar y la gente decía ¿por qué te pasó? no podía y decía esta es mi mejor medalla no me importa ahora voy a los Juegos Olímpicos también a disfrutar y también cuando yo llego a los Juegos Olímpicos empieza un comentarista no pero que tú vas a ser aquí y bueno primero que todo si yo no gané una medalla aquí va a ser algo muy malo porque yo de Europa nadie me va a ganar me va a ganar tiene que ser alguien de Latinoamérica o algo así de África que esté aquí efectivamente fue un americano y el queñano pero de Europa otra vez compitieron conmigo el queñano que sorprendió a todo el mundo y bueno lamentablemente después falleció no este que ganó aquí no tenía nada que ver no 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 ese era otro ese era otro ese era otro Nicolás Bet ese sí murió ese fue el campeón del mundo de 2015 y en el 16 en la eliminatoria tropieza tropieza si no hubiera tropezado ese también había llegado muy muy bien muy bien porque el que hizo la plata era compañero de equipo de él y y no le ganaba imagínate ¿cómo cómo es vivir unos Juegos Olímpicos por dentro desde otra perspectiva porque aquí hemos tenido cubanos que han estado pero con la delegación cubana ¿cómo es estar con la de otro país? te digo como cuando tú estás en otra fase cuando sales aquí que sacas el chip de lo que es de Cuba cuando tú estás en algún sitio así es todo relajado recuerdo había un entrenador de velocidad que me vio en Río yo estaba calentando porque la final de Cuatro Valle era a las 12 del día ese un miércoles pienso creo que y entonces el chico empezaba las eliminaciones en el 200 como al otro día estaban calentando y había un entrenador cubano ahí y me vio calentando pasando la valla que se va ay Asmani te vi bien en la en la fase en la primera fase segunda fase que vas a estar al final todo bien y me dijo ¿y cuándo tiene la final? que no estoy calentando creo que tengo como 40 minutos para correr y estás así si no estás nervioso no estás nervioso para correr ni nada pero estás nervioso si ya he corrido todo entonces el entrenador del Sky el de 200 metros yo le digo que va a competir entonces se pone todo nervioso mira tú como estás aquí en una final olímpica una final olímpica y estás como si ibas a competir en el barriento no, eso no puede ser tengo que meterle más fuerza a los atletas cubanos ya, pero profe eso es bien adaptación ya vengo estoy fuera de Cuba desde 2014 ya esto está masticado y con la Federación de Turquía también me quieren muchísimo incluso algunos me llaman que soy capitán por la edad que tengo pero feliz estoy muy tranquilo con ellos y el 2017 plata mundial el 2017 hice plata mundial ya era lo único lo otro me faltaba dije bueno ya soy en un año hice dos de un palo de Europa olímpico y me quedaba en mundial pues ya conquistar otra medalla y así fue también al final del mundial recuerdo con mucho frío tenía muchísimo frío me dolían las manos el frío que había llovió ese día pero hice la carrera por la calle 8 y al tener el estadio cerrado mi calle estaba seca no había una gota de agua todos los que estaban entre 5 o 4 así estaban todos mojados y también vende solo con el noruego ¿no? el noruego el cartero bueno que está impecable bueno está en su mejor edad como yo cuando yo gano la plata mundial tenía 28 años y él está ahora sobre esa edad 27 28 estaba también fuerte va a seguir corriendo fuerte y bueno y en Doha vuelves a llegar a otra final que es la la tercera final sí llevo a a Doha que gracias a Dios fue en septiembre porque tuve un año malísimo de lesiones y vuelo a Alemania para ver un médico ahí que me ayudaba muchísimo edificios edificios pero bueno pude salvar un mundial también haciendo una carrera en una eliminatoria de 48 a 30 era fuerte y después a la final hubiera hecho una medalla también si no hubiera si pueden ver en la décima valla me tropiezo no tropiezo me da un poco lejos la valla porque venía yo en tercer lugar y ahora bajarme de ahí correrse 40 metros y ya está pero bueno las cosas pasan por algo y ya está estoy agradecido siempre de todos los resultados y todas las cosas pasan por algo ¿dónde te toma la pandemia? en Tenerife estábamos haciendo un training camp en Tenerife en España 2020 porque habíamos ido a Estados Unidos en tener ese mismo año y estaba la gente amenazando que si se va a hacer una pandemia que si se va a cerrar los cubos tienen que viajar entonces no cogimos lucha y nada y llegando a Turquía viajamos en enero enero o febrero no me recuerdo la fecha para Tenerife quedaron tres meses ahí para hacer ya enero o febrero o marzo y regresar en abril para Turquía claro porque ese año eran Juegos Olímpicos buscando calor ¿entiendes? habíamos preparado el año muy bien fuertísimo habíamos hecho todo lo que hay que hacer para esos Juegos Olímpicos y estábamos en Tenerife y empieza en el miedo que si cierran un hotel en un sitio que hay no sé quién positivo que si van a cerrar aquí van a cerrar ahí nosotros estábamos muy tranquilos pero bueno con el susto siempre y estábamos en Tenerife y ahí decidimos regresar a casa correteando todo el mundo todos los italianos por allá mi entrenador que no podía entrar a Italia porque fue el primer país que cierra el primero el que más daño tuvo entonces decidimos llevándonos nosotros bueno si son italianos las mujeres también tienen que venir a nuestra casa entiendo Turquía el avión no permitió a Turquía no entra nadie que sea italiano bueno nosotros venimos aquí a España no me importa se tienen que quedar aquí y regresar tiene que venir un avión directamente de Italia recogerlo a ellos y nada es nos quedamos quedamos allí un día más porque ellos no pudieron venir con nosotros si no se va mi entrenador no me voy yo dejé perder el vuelo me quedé con con mi esposa y ellos ahí y al otro día ya le dije bueno yo no puedo hacer más nada dejé de ir un vuelo ayer tengo que regresar a casa porque me van a cerrar a mi Turquía no va a poder entrar y ya empezamos la pandemia en marzo por ahí me dieron posibilidad de entrenar porque no se sabía si se quitaban los huevos o no entonces me dijeron bueno te vamos a hacer una ruta me llevaron equipos de pesa a la casa y estuve trabajando allí en un patio que hay detrás de mi edificio carrera esas cosas pues ya no era lo mismo entiendes y empezamos empezamos a hacer grupos de de Zoom por internet con mis compañeros hacer planchas y cosas así ejercicio físico para no perder la forma pero tú sabes cuando el cerebro se desconecta esas cosas que se va o no se va se va que harían hacer unos huevos europeos también que si esto van a quitar los huevos olímpicos o si vamos a hacer europeos o si o si o si entonces 10 días no se quita y nosotros entrenando para eso se quitó todo pero fue muy malo me pilló en Tenerife fue muy malo en Turquía la pandemia son muchísima gente y no sé si estaban escondiendo los números de afectados o infectados con el virus que no no se sabía bien exactamente ¿te afectó mucho a nivel psicológico la distancia también con tu mamá por ejemplo la distancia con mi mamá normal yo siempre que estoy fuera siempre le digo a mi madre que se tiene que cuidar el doble porque aquí por los medicamentos y mil cosas ahora es que más o menos uno la tiene ya con los medicamentos esos que hemos traído para que ya tenga aquí pero bueno igual la distancia mi mamá que si nos saca otros días con un video cámara mira estoy aquí tranquilo encerrado haciendo mis cosas ella también pero bueno nos cuidamos muy bien y psicológicamente me mató yo me subí a un avión porque incluso se intentó normalizar la cosa como en mayo o junio no me recuerdo no hay que volver a salir a competir la gente con mascarilla cualquiera que tosía en un avión o algo todo el mundo asustado entonces yo decía empecé a competir 49 o algo pues le llamé a mi mamá y le dije me voy a casa psicológicamente no puedo correr yo no puedo venir aquí viendo a la gente tosiendo cualquier cosa así esto es mi maña voy a borrar todo lo que está pasando ahora y el año que viene empiezo a entrenar porque no podía me fui a vacaciones con mi familia en Turquía me voy a relajar porque estaba cualquiera que tosía porque estaba un poco hipocondríaco alguien positivo en un avión era cuarentena todos entonces me voy a pillar en un avión o algo y no puede ser así y nada eso fue cuando duras para un atleta perder un año al final la carrera es tan corta y te quita un año ya un año pero también fue un año también que necesitábamos entiende porque tú sabes no sabes el sufrimiento que pasa cada atleta dándole caña 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 a los entrenamientos y para tener un buen resultado y entonces yo creo que ese fue un año de respiro para todos incluso si he visto los resultados el 21 se rompió el récord de mundo en 400 con vallas yo hice marca personal récord de Turquía otra vez creo que fue un año de respiro entiende por aquí tengo unas declaraciones que hiciste hace algún tiempo me dices que desde que eliminaron del equipo Cuba no pienso en Cuba solo en mi familia el que me da la espalda no lo tengo como enemigo no supieron reconocer mi trabajo no tengo nada en contra de Cuba allí nací tengo familia y voy de vacaciones la medalla es para mí y para mi nuevo país estoy muy agradecido por ser turco no hay nada de Cuba en esa medalla no prácticamente no hay nada porque entiende entiende lo que tú cuando tú pasas de un entrenador a otro lo que hace el nuevo en dos años te borra lo que hizo el otro dos años tienes tú para borrar o tener un buen resultado ahora yo te entreno a ti tú puedes correr el 49 pero tú ese año tú me vas a volver a correr el 49 porque tienes un trabajo extra entonces es un periodo de adaptación de un año año mínimo seis, siete, nueve meses más o menos para que tú tenga un resultado nadie que viene al equipo va a hacer es muy raro que alguien haga marca personal pero eso es porque ya lo tenías dentro pero de Cuba es lo que digo me llevo muy malas sensaciones porque no reconocieron mi trabajo y fue lo que me dolió no por lo disciplinado que era siempre estaba ahí cumpliendo mi entrenamiento entonces incluso hacía sobre entrenamiento y incumplimiento entonces nunca estaba a la par de mi entrenamiento me decía si has cumplido pero no no sé no me gustó siempre había un pero bueno tal vez con esa disciplina o eso que me decía querría que yo empujara más pero que no podía y entonces me quedé con con cosas así de no puedo decir que que la media se la puedo dedicar ni un pedacito a Cuba porque no creeron en mí y es lo que como dije ahí eso fue en el 16 recuerdo que es para mí mi familia y todos los que creeron en mí entienden porque todos los que me dieron la espalda no dejen su lugar y ya está como parte de Cuba no te digo que desde aquí por lo menos la afición en el sentido general se alegra mucho no solo cuando tú lo consigues sino por ejemplo Pichardo que ahora fue campeón del mundo que nosotros lo sentimos también como nuestro no sé si la gente en la calle te lo hace sentir los que se reconocen sí claro claro cuando la gente me ve aquí y dice pero claro menos mal que te fuiste menos mal que te fuiste o sea como que se alegra también por ti sí pero no quisiera tampoco que me dieron menos mal que te fuiste lo podía haber hecho aquí también entiendes si hubieran puesto ese granito de que llevas un poco ese dolor claro que lo podía nunca me vuelco no que gracias igual que también me dicen gracias que tú a nosotros aquí claro si cuando tú naces gateas entiendes pues corre caminas y corres claro gracias a que tú me hiciste pero ya no te puedo agradecer toda una vida de que tú me enseñaste a subir un escalón entiendes porque todo lo demás me lo echaste después a perder cuando me dijiste fuera de aquí porque ya no me sirves para nada no hubo ese ese mantenimiento de decirte vale voy a cosechar un poco más y dejarte aquí pero no fue un no rotundo que fue el que me volvió no hubo una explicación nadie fue a mi casa a decirme no voy a regreso otra vez nadie se preocupó por ti nadie ni mi compañero de equipo vale te fuiste y ya está no pero no hubo nadie que peleara amigos que yo pensé que eran tenías amigos en el equipo ya está me votaron del equipo nacional no hablaron con el entrenador o quien fuera mira necesito a Yamano no sé aunque sea déjamelo aquí el liebre que me ayuden en el entrenamiento es un motivo las cosas que tendría aquí no sabía nada yo te lo digo soy muy feliz y las cosas que estoy haciendo ahora no estoy haciendo por mí entiendes pero sé que me ve y que me apoya a ir a Yamano está dando respuesta a lo que le hicieron entiendes Budapest el año que viene y París son los objetivos ¿qué te tienes marcado para eso? no como decía estoy en una etapa ahora que me divierto con lo que hago sigo entrenando fuerte porque para tener un nivel mundial no se puede entrenar suave sigo a un nivel muy bueno estoy entrenando último estoy intentando volver a regresar a los ocho mejores otra vez del mundo que como yo digo nunca lo perdí solo fue que hubo problemas físicos que eso está en todos los atletas que es muy difícil mantenerte un ciento por ciento un año imposible siempre te va a doler algo y mi objetivo es divertirme ahora estoy en mi mejor fase ahora de entrenamiento estoy entrenando con mi esposa que es entrenadora también es la que me va guiando ahí en estos prácticamente dos años y medio que me quedan de trabajar en Budapest volver a rezar a ser finalista que es mi objetivo otra vez y participar en los Juegos Olímpicos y a marcharme con cuatro Juegos Olímpicos vas a terminar en París tienes pensado si, si tengo pensado ya terminar en París porque no se puede tapar eso con un dedo es que hay que ahora mismo el nivel que está en mi evento es muy fuerte yo también me considero fuerte pero hay que sufrir muchísimo para para mantener ese el nivel ese nivel entonces yo lo que hago ahora es disfrutar voy a competir intentar seguir compitiendo en las ligas diamantes y nada disfrutar ¿cómo se compite contra Castel Guajón que bajó de 46 Alisson Dos Santos y Ray Benjamin que tienen las tres mejores marcas de todos los tiempos siempre que compito con uno de ellos porque a veces nunca se enfrentan a los tres en ninguna carrera pues tiene que ser muy difícil en la final del mundial tiene que ser muy difícil yo intento como digo no tengo nada que perder tengo que intentar hacer mi carrera porque a veces lo que hago es hacer la carrera salgo fuerte y al no entrenar lo que hacen ellos yo reviento y no llego eso es lo que yo cuando están ellos intento concentrarme en lo que es mi tu carrera en mi carrera hacer mi mejor ritmo de carrera y terminar bien y ya está ¿Crees que puedan bajar el récord del mundo? Bueno el año pasado con este fenómeno este de Brasil Alisson Dos Santos Sí está con el tamaño que tiene las condiciones que tiene que está intentando romper está rompiendo la barrera directamente de lo que es 400 bombayas ¿Te parece más fuerte que Cárcel Guajol? Yo digo que todavía Warhung le queda un poco más O sea ¿Crees que él también pueda bajar el récord? Bajar el récord de ese 45 o 21 45, 96 94 94 94 pero ya no es el récord sino las condiciones que tienen los 3 que cualquier día van a ser 45, 50 por lo bien que están ¿Entiendes? 45, 50 Puede que haya un día así los 3 y se maten porque has visto como terminó Santos en la final de Eugene con 46, 26 y abriendo los brazos faltando unos 5 o 6 metros quiere decir que si brasea brasea hacía 46, 12, 13 es que están ahí todo el tiempo que aún ya no se respeta lo que es el tiempo de Cárcel Guajol ya todo el mundo corre 47 como una cosa normal que antes era muy difícil lo hacía 3 o 4 personas en una final o un diamante corrió uno y así pero ahora 5 o 6 personas o 7 te corren 47 60 casi que para llegar a la final tienes que claro y déjame preguntarte por el fenómeno del 400 con vallas femenino Cindy McLaughlin hasta donde puede llegar aunque tengo entendido que este año va a correr 400 sí pero va a ser va a ser el 4 vallas también y yo vi en lo que vi la semifinal de ella le empecé a decirle al oficio que estaba ahí que ella va a correr 50 vamos a ser 50 una mujer es imposible y yo mira yo no seré entrenador ni nada de eso pero tengo muy buena visión de cómo veo las cosas de ella va a ser va a ser 50 va a ser 50 no es imposible va a ser 51 cero algo va a ser 50 señores de la forma que que corre entiende eso ahora quiere intentar correr 47 porque ya no tiene nada que romper en la vallas ahí a 50 no va a llegar nadie de las mujeres que están ahora no puede llegar nadie puede hacer 51 70 80 otra chica más pero a 50 ese récord está más duro que el de hombre porque el de hombre hay 3 o 4 que lo pueden hacer pero el de vallas el de mujeres hay una sola y es ella que no lo va a hacer nadie cuando termine la carrera que piensas entrenar no ahora no voy a decir no porque tal vez me veas no es absoluto tal vez me veas con un crono en la mano pero bueno no tengo pensado ser entrenador porque es muy muy frustrante si te lo digo como atleta pasas trabajo cuando tienes el nivel que vienes de Europa y quieres hacer las cosas con tu atleta entonces la federación te dice no no podemos hacer no quiero un no entiende yo quiero trabajar con las alas y volar y volar y quiero ir aquí quiero hacer así no quiero que nadie me diga no no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro por eso no quiero ser entrenador que tienes pensado tienes algo pensado no no tengo ahora nada pensado estoy te digo disfrutando del atletismo ahora el día a día el día a día y entonces cuando yo me cierre en casa por lo menos quiero descansar seis meses o siete meses mínimo sin nada de deporte en casa sin trabajo sin nada que es imposible porque estoy trabajando en Turquía ahora pero quiero relajar mi cabeza salir del deporte por un tiempo y después decir bueno ahora no sé si hacer no sé cualquier cosa se puede hacer fuera ¿has tenido la oportunidad de ir a algún estadio de fútbol en Turquía? sí estuve viendo un partido de Turquía ¿Turquía quién? pero no de clubes no 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 de clubes no cuando yo estaba en Fenerbahce en el club siempre había los fanáticos aquí no tenemos que ver unos partidos sí 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 siempre era estoy cansado no voy siempre cancelaba los partidos yo pero no no nunca he estado de clubes ninguno incluso estuve una vez en Barcelona y quería ver un Barcelona Atlético de Madrid Atlético de Bilbao perdona y estuve a punto vamos no vamos vamos tampoco fui soy muy me canso mucho te lo pregunto porque los estadios turcos por lo menos en televisión aquellos sí eso es una tangana constantemente pero es un espectáculo impresionante imagínate que yendo al partido de Turquía casi nos peleamos por el asiento con unos trucos que tú estás sentado y por qué estás sentado que este es mi asiento que si no te mato imagínate un partido entero pero fue divertido me divertí bueno nada muchísimas gracias por pasarte por aquí Yasmany esperamos que bueno los Juegos Olímpicos y también en Budapest pueda alcanzar una medalla o llegar a la final tu evento está muy 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 difícil hay que ser sincero no se puede ir en contra de que si te digo yo tengo 46-70 y intentar coger una medalla te digo así voy a pelear pero mi tiempo es 47-70-80 ojalá pueda bajarlo este año porque te digo siempre soy y siempre tengo una mente ganadora no me importa quién esté si está de récord del mundo siempre intento matarlo claro aunque yo un día estoy aquí otro día estoy más cerca y se va a quedar ahí pero siempre intento aunque tenga 3 segundos menos que yo siempre intento matar a la persona que está delante de mí porque tengo esa mente ganadora siempre nunca me voy por vencido así sea quien sea bueno muchísimas gracias de nuevo Yasmany y te reitero la suerte para Budapest y también para París si le gustó la entrevista déjenos en los comentarios qué le pareció cuánto se alegras de los resultados de Yasmany Copeo y también por supuesto búscala en nuestra página web playoffmagazine.com envía texto que estará seguramente más ampliada y por cierto si le gustó como siempre antes de irse suscríbase activa la campanita y uno hace el play y uno hace el play y uno hace el like